¡Ja, ja! ¡Mi gente hermosa de la fe de Kuto! Antes de empezar, siempre, ustedes ya saben ya, agradecerle a Dios por darme esta oportunidad, al diario Trome, al diario Papá, al diario del Pueblo, que me permite llegar a todos ustedes, mi público exigente, ese público que está hambriento de aguadito, que les encanta, les fascina, les aloca. Este invitado de hoy día, lo he estado esperando con tantas ansias. Este blanco tiene más calle, es un callejero, no se equivoquen. Cuando lo escuchen ustedes hablar y cuente su historia de vida, les voy a una pista, lo pude conocer por primera vez en Universitario de Deporte. Que Roberto Martínez, que Beckham, Cristiano Ronaldo, Messi. Este señor llegaba con cuatro seguridad y entraba este señor a un porte, su cabellito así, lindo ese cabello, el viento se lo mohía, así él caminaba, pero siempre humilde. Este me lleva años, años luz, vendiendo humo. A él, a él, a él, a él lo descubrieron primero, Augusto Fernando, yo soy un chancay de 50. La fe, la fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe es ver en el de arriba, la fe, la fe, siempre humilde, su unida yo y con fe. Porque si yo no hubiese jugado al fútbol, yo hubiera sido P como PPK. O sea, hay que entrar a la cancha y hay que comerse el pasto. Hoy el loco agarró, andó así una champa y empezó a comer. ¡Coma pasto! Y mira que la vida es generosa, ¿no? Porque cuando murió mi viejo, hay tres o cuatro compañeros míos que están en España, actualmente, y desde España mandaron un arreglo floral. Tus chicos del Cantolau, que nunca te olvidaré. Yo iba a jugar ahí, no iba a tapar, pero ni lo voy con la cancha, ¿no? Entonces voy a ir a la compañía, y le digo, Miguel, dígame una cosa, ¿Voy a jugar? Pero yo me siento, yo tengo algo, y la cintura abajo también, o sea, esa generación te da arreglos pintados, ¿no? Y yo quedé, o sea, en los libros la conmigo, no lo tengo. No, 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 también, bueno, si te lo hago. Es que mira usted así, no me tiene fe, usted. Hago juramento, es que esa información, hermano, no es bueno que me lo digas. Tronteros contra casados, ¿no? Este, divorciados contra recién casados, ¿no? De todo, hay de todo juega. Rojo contra azul, ¿no? Julio Apagos, equipo negro contra blanco, ¿Te lo juro? ¡No! Vamos a jugar, vamos a reivindicar la historia, decía. Vamos a reivindicar la historia. Hola, mi gente hermosa, ¿sabes qué no puede faltar en tu cocina? ¿Lo sabes? Yo te lo digo, con Sillao Kiko, tus platos saldrán buenazos. Así que ya saben, con Kiko, todo es más rico. ¡Lamé! ¡Lamé lo más lindo de la vida! Nuestro invitado de hoy día es nada más y nada menos que Paco Bazaar. ¡Qué lindo presentación! Escúchame la mejor. ¡Fierro largo! ¡Fierro largo! Te cuento. Lo que no ha dicho es que el chofer me dejaba una cuadra antes de Lolo. Ah, yo le decía, causa, no haga mucha luz. Pero ya tú sabes que la gente te había visto y así dice, toda esa logística que bajes tú. Cuéntale, rapito, antes que, porque tenemos un juramento, cuéntale esa anécdota rápida. ¿Cómo fue ese? Déjame decirte que tiene más auspicio que trampolín a la fama. Que visto hermoso en Doha. ¡No! ¿Por qué pones agua, tío? ¿Por qué no? ¡Háble la fe! Es que tú no, es que tú eres como mi compadre La Foca Farfán, el original. No toma él. No, no toma precauciones. Cuando estaba solo me iba a tomar a mí, pero no toma... ¿A dónde te llevaba? Para que después cuentes eso. A la curva. A la curva. ¡De maría! Pero no te pones también a la chacala también. Claro, también, sí. Después vamos a avanzar. Yo era chiqui, claro. Y viejo trabajaba en un cargo internacional y tenía resguardo policial. Sí, de fierro largo. ¡Muy, güey! Eres impresionante. ¿Tú sabes que cuando ves así el fierro de... ¿De qué? Y eran cuatro punteros que los cuidaban. No era impresionante. Mi gente, grandotes y que la gente... Ya después te palteaste. Me palteé. Y le decía déjame una cuarta. Claro, déjame la colonial. Igual ellos te miraban de lejos y te respiraban la nuca porque es un chamba, güey, cualquiera. Claro, no. Déjame en la colonial, le decía y yo voy caminando. Y no te estoy caminando. Para que piensen que yo llego en cómics, para que piensen que llego en bus. ¿No? No, o sea, para no hacer mucha luz, mucho brillo. La tenías clarita, ¿sabes? Claro. Es que te ponían al centro y no te solaba. Y el hombre blanquito en su cabello cantó. ¡Uy! Una locura, el cake. No, pues. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Y si fuera, aquí le importa. Lo que yo haga. Juramento a Paco Bazán. A ver. La mano derecha. La mano derecha. ¿Jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica carapuga con sopa seca del restaurante Cuto de 16. Tengo hambre. Tienes hambre. Tengo hambre. Así que, ay, a calentar, se ha dicho. Hemos empezado, pero siempre vamos ahí. Vamos con fe. ¿Dónde inicia tu carrera futbolista? En Cantolao. Futbolística. En Cantolao. En Cantolao. En Cantolao, sí. Cantolao. Cantolao me salvó la vida. O sea, estamos con el también yo calidad y paso a Cantolao. Y de ahí a la U. Ah, de Cantolao pasas a la U. Claro. Cantolao y de ahí a la U. O sea, chiquillo, ¿no? Yo inicié primero en el colegio Markham. ¿Ese colegio es un colegio en el obelisco, ¿no? Sí, es un colegio que no... Como dice en mi causita landí, es un colegio que no tiene baño. No tiene baño porque no tiene necesidades. Ah, yo no lo sabía. Esto es que es bueno. Claro. Yo empiezo a jugar ahí y estaba Luis Aldave, ¿te acuerdas de Luis Aldave? Luis Aldave, claro. Yo jugaba con su hijo en el 7-6, Luchito, Luchito Aldave, claro. Pero y el papá que fue fundador de Cantola y Comandio T. Ese full. Claro, un saludo para mi tío Lucho Aldave, claro. Maestro, maestro. Entonces, él relojeaba así y vio a este coloradito que era más o menos alto para tener 10 años y dijo, él es. Él es. Él es. Bueno, habló conmigo, habló con mi viejo y me llevó a Sarri, la cuerda de Arqueros y después a Cantolao, ¿no? Y en el año 92, 92, 93, empecé en Cantolao. Y Cantolao me salva la vida, ¿no? Yo siempre digo eso, porque si yo no hubiese jugado al fútbol, yo hubiera sido P como PPK. O sea, ¿me entiendes? O sea, claro. O sea, el fútbol me muestra la calle de verdad, el Perú, la realidad del Perú, Y de cada compañero que... Así es. Si no yo hubiera estado destinado a vivir en una burbuja, como la mayoría de Colorado, ¿no? Entonces yo hubiera estado destinado pues a estudiar en el colegio este, una carrera universitaria, seguramente fuera del Perú, y después hacer empresas, hacer negocios, y nunca entender qué es lo que realmente pasa en la calle, qué es lo que realmente viven los peruanos, ¿no? O sea, yo tengo la suerte de haber conocido mi país, este, y las realidades de muchas clases sociales en mi niñez, ¿no? Felizmente. Eso dice mucho de ti, la gratitud. Te brilla, cuando dicen el fútbol me cambió, te dio esa calle que ya, yo me imagino cómo te debes pasear en tu entorno, tú. La calle la tienes, pero... Yo ahí, ahí no soy palomilla, ¿no? En el fútbol yo es palomilla de ventana, Ferrari es palomilla de ventana con rejas, yo era sin rejas, yo la abría, yo la abría, yo la abría, claro, pero era de ventana, y en mi entorno yo soy el cuto, soy el... Es que su chapa de llán era, el cantolado era palomilla de ventana, la bruja también le decían, la bruja, la bruja, la cara de la bruja, raro, claro. Claro, no, no, no. O sea, tú tienes más calle entonces. Yo creo que sí, sí, yo creo que recorrido un poco más que él, sí, aunque también tiene calle, Y su hermano, Giorgio también. No, ese loco, ve, loco, Giorgio, ese es un personaje. ¿De qué distrito eres? Del humilde distrito de San Isidro. ¡Ja! ¡Ja! Oye, cuando voy a San Isidro me parece que estoy yendo al extranjero. No te fui a visitar ahí a mi profesor, este, con el César Uribe que tiene... Mi vecino, estamos a... Tiene una pequeña... Cuatro pisos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué locura! Tiene su canchita para jugar tenis fútbol ahí arriba, así, es impresionante. O sea, tú eres de ahí de... De ahí, yo soy vecino del diamante, estoy a... ¿Tres cuadras, cuatro cuadras? Él está en esa misma recta, ¿sí, Pe? Yo estoy en los cedros y él está en las flores. Ahí todos los nombres son de árboles y de flores. Las flores, los cedros, los robles, los álamos. Una anécdota de Encantolao. No, de Encantolao hay tantas, ¿no? Imagínate. Una que tú dices, la voy a contar, porque nunca la he contado, pero la voy a... Para la fe de culto la voy a contar. Para la fe de culto. Mi viejo se convirtió, pues, en una suerte del mecena que... De la categoría, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, claro. Tú sabes que mis grandes amigos, mis hermanos de la vida están en ese Encantolao, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, ¿no? Al día de hoy, la bala Moisela, mi hermano Lucho. Ah, la bala, la bala, claro, Carlito Lobatón. Carlito. Esa gente, era su viejo era el entrenador, y Abel, y Abel, Abelito, ese era, era más malo que pegarle a la mamá, ¿no? ¿No sabes lo que es? Escúchame, era, Abel era, era un poto, el museo de la bala, ¿sí? Sí, lo tenían, el bravo era Carlos, Carlos, el bravo era Carlos, siempre, era exquisito, la verdad, pero Abel, era el hermano mayor, 77 o 76, si no me equivoco, Abel creo que 77, si no me equivoco, y Abel, papá, era el entrenador de esa categoría, y lo llevaba para que lo acompañe, y el tipo hacía pataditas en la otra cancha, y jugaba en los delfines de su categoría, los delfines, tiburón, ya decía, el delfines ya, pero, o sea, el equipo 7, de la competitiva, Porque es Cantolao, Cantolao A, Cantolao B, Cantolao C, tiburones, este, bonito, él no podía ser bonito, y delfines, pero después aprendió a jugar, sí, Abel, después aprendió a jugar, cualquier cantidad, es una carrera importante, también tenemos que invitarlo, también, ese es otro personaje, también tiene bastante, eso, es un aguadito, pero, para regalar, 50, para 60, es colombiano, es colombiano, es que él ha nacido allá, él ha nacido, se ha criado allá, claro, exacto, a veces me escribe, al insta, y le pones, y qué rico humo el que vende, le pones, quiero estar ahí, qué rico humo el que vende, bueno, en Cantolao, mi viejo se convirtió en una suerte, del benefactor de la categoría, ¿cuántos becados había en esa categoría? ¿cuántos becados? mi viejo, había, mi viejo, mi viejo fue un gran hombre, pero fue un gran hombre, mi viejo era un luchador social, era un hombre que creía, en la justicia social, y, y de pronto, apadrinó a muchos chicos, ¿no? a cuatro o cinco compañeros míos, mi viejo les pagaba el colegio, ¿no? El Don Bosco, me acuerdo que le pagaba a Vane, a colegio, un buen colegio, le pagaba el colegio, y, y mira que la vida es generosa, ¿no? cuando murió mi viejo, hay tres o cuatro compañeros míos, que están en España, actualmente, y desde España, mandaron un arreglo floral, tus chicos del Cantolau, que nunca te olvidaremos, O sea, y eso me tocó mucho, ¿no? Cuando yo estaba ahí, tú sabes, cuando se muere alguien tan cercano, que tanto has amado, uno está, pero en shock, ¿no? Uno no entiende qué está ocurriendo, y la gente te saluda, y las flores llegan, nada, más de doscientos arreglos florales le daba la vuelta, parecía que, una locura, y, y, y este, lo pusieron, lo trajeron, lo pusieron ahí, y yo estaba justo cuando lo trajeron, y cuando lo vi, me quebré, pues, ¿no? Me rompí por completo, y lo agarré, me acuerdo que lo agarré, y yo mismo lo cargué, y lo llevé adentro, pues, se lo puse acostado, ¿no? Tus chicos del Cantolau. Y mi viejo trabajaba en ese entonces, en una, en un, en un organismo internacional, para que se entienda, era como un ministro de salud, pero, de seis países de la región, o sea, estaba por encima, de seis ministros de, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, entonces, tenía gollerías, tenía muchas cosas, ahora entiendo por qué llegabas así, pero eran cuatro, tierras largas, nunca se asustaban, y fijo, que te llevó a la guerra, pero era, no, estaba nombrado en el Acuerdo de Cartagena, era como un cargo de ministro, claro, y entre otras cosas, en el, en el organismo este que él estaba, tenían un station wagon, ya, bueno, este station wagon, se convirtió, en la movilidad, en la movilidad, de Cantolao, o sea, los martes y jueves, que entrenábamos, venían por mí, venía el chofer, a recogerme al colegio, me traían, me hacían la maleta, me mandaban la maleta hecha, todo listo, me recogía el chofer, este, atrás venía el carro de resguardo, ya, no, y yo pensaba, quédense lejos, que le decían, no agarroche, y nos íbamos en la station wagon, y hacíamos por el recorrido, no, Lazareto, este, Chacarita, Corongo, a mi causa Moreno, que después cayó en desgracia, este, recogíamos a mucha gente, no, Santa Marina Sur, Santa Marina Norte, en Media Vista, también, antes, no, o sea, y levantábamos, pero, era, 11 punteros, 11 chiquillos, no, empezamos por acá cerca, acá, en el límite de la Marina, con, con Fosse, con Fosse, y de ahí arrancaba, ya, hacíamos todo el recorrido, este, Loreto, mi causa, este, Coliflor, también, recorriamos, claro, sí, 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 no, por eso conmigo no chocan, no, porque yo he pisado Loreto, Lazareto, la cara de Atahualpa, tengo varias ahí, pero grabas, no, o sea, yo he estado ahí, tomando mis, mis aguas, en donde, en el barrio Rebocio, en Lazareto, donde está en la cancha, ¿no? Claro, ahí bajaban a jugar, cuando jugaban en boys, los famosos carnavales, claro, esos carnavales, ¿qué escribe janeiro? Y lo recogían, díate, no, claro, o sea, mira, cuando, cuando dice, callejero, sí, soy callejero, porque este colorado sabe que es el maracaná, pues, ¿no? He pisado el maracaná, ahí, chacarita, chacarita, lo he pisado, ahí, yo jugaba para San Román, la familia, claro, o sea, el corongo, entiendes, y entonces recogíamos, pero no, recogíamos a 11 chicos, y nos íbamos a, todavía cuando quedaban las canchas, en el óvalo, en el óvalo, de ventanilla, claro, exacto, y entrenábamos ahí, terminábamos de entrenar, y regresábamos nuevamente con la misma, la misma ruta, ¿no? agarramos todo a gambeta, y un corongo bajaba uno, y le íbamos a ir al circuito, y ya me iba a ir a mi casa, llegaba como a las 9 de la noche, llega a mi casa. Pero feliz. Yo feliz, el chofer no, porque mi viejo creo que no le pagaba horas extras. Un saludo, si yo hermano, si sigue con vida. Ahí quiero, y ahora quiero que me cuentes de esta persona, que es muy especial, aparte de mi tierra, de Chincha, es de una familia, tú sabes que yo tengo, yo soy, familia también con los Cartagena, ahí Cartagena Guadalupe, con los Bayombrosio también, entonces ahí son del Carmen. Me imagino, porque ella es tía de Andrés Mendoza, es prima de la mamá de Víncula, Matilde, Mati, Villas Cartagena, ¿de cuántos años te trabajaba? Ella llegó a mi casa, imagínate, a los 18 años, yo no existía, en el primer matrimonio de mi madre, y ella, mi madre, tuvo una situación complicada con su primer esposo, sufrió un abandono, una suerte de estas cosas, y ella se quedó, o sea, mi hija quedó, de la noche a la mañana, con una mano atrás, una mano adelante, y ella, en un gesto de lealtad, de hermandad, se quedó a trabajar, no, yo me quedo, señora. Entonces ha criado a todos mis hermanos, a todos los hijos, conmigo somos cinco, de parte mamá, y tengo otros cinco, de parte papá, o sea, en total somos diez, diez, pero claro, de padre y madre, yo soy hijo único, ¿no? Pero, ella se quedó a criar a los hijos de mi mamá, entonces, qué bonita historia, linda historia, ¿no? Tiene más de 55 años en mi casa, al día de hoy, sigue con nosotros, ya no trabajo obviamente, ¿no? Y es parte de la... Es la familia, es mi familia, es mi mamá, ¿no? Entonces, a veces, este, a veces uno tiene que soportar algunas cosas, ¿no? Y nadie sabe el origen de uno, ¿no? Nadie sabe que yo, por ejemplo, en mis vacaciones, antes de jugar fútbol, me iba con ella, chicha, ¿no? Me iba a San José, claro. Estaba en esa rumba, que hacían ahí. Estaba en esa rumba, claro, sí, en San José, ¿no? Que hacían lo de Orocho, qué cosa eso era, pero... Sí, y Kivi, su mamá, que en paz descanse, preparada, no me puedo olvidar, porque yo era chiquillo, pero mira cómo, a veces lo más simple, lo más hermoso, ¿no? Un arroz con huevo, y si había suerte, le ponía un bistec montado, en mantequilla, pero qué hermoso. Yo pasaba mis veranos ahí, ella me llevaba, y me iba pues, este, nos íbamos juntos, enero, febrero, a San José, y ahí disfrutábamos, este, con ella, me iba con, es mi mamá, ¿no? Es mi mamá, y ella, y ella, y cuando te veían allá, el, 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 y ella hacía el maletín, pero si me ha bañado, creo que hasta los dos años me ha bañado, creo que hasta los dos años me ha bañado, una cosa increíble, más increíble, pero usted ya me hacía el maletín, ¿no? Y bueno, ya me imagino que te pondría el todo en ese maletín, ya te conocía qué cosa comía, o sea, los guantes Reus, ¿no? Ah, guantes Reus, ya, nada más, no, 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 nadie tenía guantes de guantes, era uno, uno de los primeros que usaba de esa marca acá, Reus, si eres una marca de mucho prestigio, otro con guantes de cuero, o de moto, entonces, bueno, imagínate, yo he tenido la suerte de venir a una familia en donde mi casa pues nunca se ha discriminado, o sea, mi madre ha sido siempre muy gente, ¿no? Hace poco me pasó algo raro, ¿no? Este, fui al banco, yo voy al mismo banco que daño Doña Peta, ¿no? Ya, ya, entonces yo ya sé la hora que va, entonces yo voy antes, porque si no, no es sencillo, ya, ya, se vio toda la candela, se vio toda la candela, claro, ya, si ella va a las once, yo estoy ahí diez y media, para sacar un sensei, porque si no, no me cuentan nada, y el que cuida los carros, se llama Lucio, entonces un día yo voy, ¿no? había cuadrado el carro tal, y Lucio no estaba, pero, ¿cómo te vas a ir? hay gente que mete cabeza, no se mete cabeza, entonces yo agarro, y tú dices, Lucio, le digo, ¿no? pega peso sensei, entonces le di peso, y me dijo, una pregunta, me dice, usted que es de la señora buena gente, ¿qué señora buena gente? una blancona, bien guapa, me dice, pero tiene el don de gente de usted, este, Viti, ah, mi mamá, ah, con razón, me dice, porque otros hubiera ido, me dice, mi mamá, le mete, de hablar, mi mamá era una persona, tenía mucha, mucho don, ¿no? Mucho don de gente, mucho don, qué lindo, ahora, mi profesor, Lucho Bolaños, mi mentor, ha sido mi entrenador, ha sido tu entrenador, claro, la SU-15 de Perú, claro, a nivel nacional, escúchame, hemos hecho gira a nivel nacional, con Lucho Bolaños, un maestro, un maestro, carácter, oh, éramos una buena generación, miren esa generación, eran tranquilitos todos, ¿no? Pompocordero, Mario Gómez, César Balvin, que después se tuvo que fugar, Salwana, también creo que estaba ahí, ¿no? No, Salwana es menor, y una vez estábamos ahí, en una charla, y decía, usted tiene que tener carácter, el futbolista tiene que jugar fuerte, tiene que poner la pierna fuerte, ustedes no pueden ser débiles, hay que entrar a la cancha, y hay que comerse el pasto, oye, el loco agarró, agarró así una chamba, y empezó a comer, ¡coma pasto! Tiene que comer pasto, hay que comer, y lo miramos así, pero usted, hay que pintar el grasa, escúchame, ¿y qué le miran? ¡coma pasto! ¡coma pasto! ¡coma pasto! ¡coma pasto! ¡coma pasto! ¡coma pasto! el engreído de Titín, era alguien de su academia, de Titó Drago, soy Javo, soy Javo, soy Javo, soy Javo, ¡coma pasto! Escúchame, competía con el dueño de transporte de Zúñiga, o sea, el dueño de Zúñiga, y su hija o Edito Drago, y el tercer arquero, pero el fútbol tiene esas cosas y las categorías menores también tienen eso, que de un año a otro año creces, y yo crecí, a mí me dio el desarrollo en esa sub-17, que tú eras alto, 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 para arriba, yo me acuerdo que de un verano a otro verano llegué a metro ochenta y cinco, y nosotros se quedaron ahí, entonces me lanzaron a ruedo, y fui finalmente titular en ese sudamericano, y me equivoqué creo porque me fue muy bien, de todas maneras me equivoqué, tapé, no sabes cómo tapé Guto, le metí la fe, le metí la fe, y tapé cualquier cantidad, no tienes idea, cualquier cantidad, pero al final nos sumamos muchos puntos, creo que empatamos con Ecuador, con Venezuela, nos ganó Argentina, nos ganó Paraguay, y cuando ya nos eliminaron, yo me acuerdo que me meto al baño del hotel, tú sabes que en esos sudamericanos, todo ese estado, concentramos todos juntos, o sea, en un hotel va Argentina, Paraguay, Venezuela, Interluza, porque ahorran gastos, me imagino, nos meten a todas las delegaciones, entonces yo me metí al baño, cuando recién llegamos del estadio, eran eliminados, y me fui, bueno, hice mis cosas, y me puse contra el espejo, y me hubo que se me cayó un lagrimón, estaba frustrado, estaba triste, entonces me puse a llorar, y de pronto sale así, abre la puerta así, el urinario, y suena, jalan así, y sale un pata bien plantado, elegante, ¿para qué? Con su pelito bonito, su flaco, su saco, con su corbata, así, ¿no? Y me dice, tranquilo, me dice, tranquilo, me dice, vos sos lo mejor que tiene Perú, me dice, si vos fueras argentino, me dice, estarías en River, me dice, ya, gracias, muchas gracias, yo no sé quién era, pero muchas gracias, tal, salgo, y el baño, y este pata se junta con otros igual que él, todos estaban vestidos iguales, parecían los hombres de negro, todos estaban vestidos iguales, y bueno, pasan los años, y de pronto prendo la tele, y veo a un tal José Pekerman, ¿no? ¿Te suena, no? Claro, ¿cómo es ese? Y digo, oye, ese fue el pata que me consoló que el baño, es que era el técnico de Argentina, de toda la vida, de menores, de menores, ¿no? Y este, y bueno. Oye, ahora que me, se me ha ido una de Profe Bolaños, eso le gusta a mi gente, le gusta el amorito, ¿de acuerdo? No, Profe Bolaños, escúchame, qué loco mi profe, pero mira, yo le agradezco a él porque me formó el carácter, me hizo duro, o sea, nos hizo duro, yo me acuerdo que nos llevó a una gira a Ayacucho, y nos siguió a Ayacucho, y nos metió, nos fuimos, no a Huamanga, nos fuimos al Fuerte de los Cabitos, ¿ya? Y el Fuerte de los Cabitos tiene la particularidad que toda la tropa son entre, están en, o recién han acabado el colegio, o sea, tienen 16, 17 o 18, todos son chibolitos, ¿ya? Y me acuerdo que teníamos pescadorce años, 15 años, y nos llevó a este fuerte. Ahí estuvimos 15 días, mi tío. ¿15 días? 15 días, un frío, no sabes el frío que hacían, teníamos una, esa, la tigre, esa tigre. La frazada, la tigre. Te ponían como cuatro y. Escúchame. Tenías que tener una fuerza para levantar toda esa sábana para ir al baño. Claro, encima se hiela, es una maldad porque esa tigre se pone hielo. Se pone hielo. Pero no había, entonces nos quejábamos, ¿no? Oh, profe, decían, ¿no? Este, hasta aquí hace frío. ¿Y ustedes creen que ellos no tienen frío? Ustedes están viviendo como vive un cachaquito, como vive un chico de acá que está haciendo su servicio, está sirviendo la patria, su servicio militar patriótico. Ellos tienen solo una frazada, así que no se quejen. O a las cinco de la mañana. Pues pasaba el mayor. ¡Atención! Y el profe ahí al costado caminaba, el chato caminaba junto al mayor que pasaba a revista y ahí pasaba al costado con su tablita, ¿no? Con su silbato y con su buzo. ¡Listo, vamos a correr! Oye, nos sacaban a correr a cinco de la mañana. Diez, quince, veinte, por la ciudad corríamos, peda, al ritmo de los cachaquitos, ¿no? Y hicimos la vida tal cual, hicimos la vida de quince días, ¿no? Me llevo para forzanecer. Pero así como yo, hay muchos que le deben la carrera, ¿no? Sí. El sonado Forsyth, por ejemplo. Forsyth, sí. Que está que está que se me... Guacharo, Buc, Buc, sí, está que... Ese blanco también tiene caída. También, ¿no? Ese también es sonado, también. Sí, él se fue para la victoria, pero también tiene su Cayetano. Porque Lucho Bolaños lo hizo arquero a Josyth. Sí, eso sí lo sé. Antes de Lucho Bolaños era un poto. Era... Escuchan... Qué gui... Era un poto. No, hermano. O sea, si yo he sido manco, ese pata era doblemente manco antes de Lucho Bolaños. ¿Ya? Escuchan, es mi hermano, aunque no se pique. Yo lo adoro. Es de mis pocos amigos en este negocio. Sí, el propio ahí, ahí, ahí lo hizo. Él... Cuando yo llegué a la U, George estaba en la U. Es lo que él no cuenta. Ah, eso no cuenta. No, eso no cuenta. Él hace sus divisiones menores en la U. Ah... En la U, Z. Oye... Es la U, Z. Es que su viejo, el embajador, quería que sea arquero. ¿Ya? Y lo puso en la U. Es que yo me traí esta, gente. No había ni entrenado para su categoría. El comando técnico se acababa en la U, C. Y estaba en la Z. ¿Ya? Escúchame. Y entonces yo llego a la U, figura, pero yo llego al sudamericano, sub-17. No, ya, ya... No, y en verdad lo que me dijo Pequema, yo fui, o sea, la rompí. O sea, tapé cualquier cantidad. Y había buenos arqueros. No, ya había buenos arqueros. Yo, cualquier cantidad. Y tanto así que salí elegido el mejor arquero sudamericano en la primera fase, ¿no? En la primera ronda. No, escúchame. Esa generación, o sea, ¿quién era arquero de Paraguay? Justo Villar. ¿Quién era arquero de Brasil? Julio César. ¿Quién era arquero de Chile? Bravo, que hasta hace poco te pongo de Chile. Sí, claro. No, no, Bravo el... No, no, no. No, Johnny. En Uruguay, Karini. ¿Karini? Sí. En Bolivia, Carlos Arias, que antes del Ampe era el que más partidos dejó en Bolivia. No, Carlos Arias, que tapó de Bolívar. Copa Libertadores. O sea, esa generación te da arquero pintado, ¿no? Y yo quedé... O sea, está en los libros la poned vos, ¿no? No, 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 no. No, no, está bien, hermano. Es que me vino a usted así. No, 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 no. No me tiene fe, usted. A un juramento. Es que esa información, hermano, no es bueno que me lo digas. Y salí elegido por puntaje el mejor arquero de ese sudamericano, ¿no? O sea, la verdad que me fue bien, ¿no? O sea, ¿para qué? Entonces yo llevo la U. Pero llevo la U de casualidad, ¿no? En realidad. Porque yo me había formado, como te conté, en Cantolao. Había sido muy feliz en Cantolao, pero tienes una edad, ¿no? Hasta los 26 años. Ahí tienes que buscar. A 15, a 15, a 15. ¿A dónde te vas? O voy, o... Ahora ya no, porque ahora estás en primera, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, no. Entonces, yo había iniciado conversaciones con Alianza. Alberto Macías, que era presidente de Senores. Ese detalle es muy importante. Acá está achando ocho veces su chamba. Ah, sí, 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 sí. Ha escuchado, ha escuchado. ¿Forsay cree que ha venido? Ha escuchado, ha escuchado. Ha escuchado, ha escuchado, ha escuchado. Ha escuchado que no vamos a mencionar. Es que a veces viene, no saben que los días lunes es en casa, entonces... Bueno, entonces yo llego a la U porque yo había iniciado... Yo había estado en conversaciones antes sudamericano con Alianza. Y tenía todo listo para irme a las menores de Alianza. Porque Macías había hecho su chamba, ¿no? Me había buscado, me había enamorado, me había buscado. La verdad que el cura, bien, ¿no? Alberto Macías, bien, 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 bien. Ahora está en la San Martín, creo, ¿no? Sí, está. Tiene años también ahí. Sí, claro. Él era presidente de Menores de Alianza. Y estaba todo listo. O sea, yo llegaba... Pero mi viejo era recontra hincha en la U. No era hincha. Era recontra hincha en la U. Y creo que de fondo no aceptaba que yo vaya a Alianza. Yo estaba todo definido para ir a Alianza. Y entonces, este... La cosa es, cuando yo regreso a Sudamericano, mi viejo tenía un amigo que era amigo del Gordo González, que para descanse, ¿no? Después se hicieron grandes amigos, ¿no? Y entonces le dijo, ¡Ay, pego, habla con Alfredo! Dile que tengo a mi hijo que está para el Asociación de Perú. Estaba encantolado y lo quieren llevar a Alianza. Pero yo... Entonces, este... Hablaron con el Gordo González. Y el Gordo González... Le dejó un teléfono. Le dijo... ¡Que venga mañana! A las 7 de la mañana Lolo, que va a entrenar como primer equipo. Y arranque, pe, fin. Llegué y a entrenar con Grisich, pe. Por eso, ¿tú te acuerdas de mí? Claro. Que tú ya eras un juvenil, que ya jugaba en el primer equipo en la U. Y este... Ya con presencia, ya con mucha proyección. Y yo llegué, pe, con seguridad. Con seguridad. Por eso es lo que... Yo me llamo así que... Es que era para la época, pues, tú... O sea, es una cosa que te cuente, Guachano, mi gente, la fe de Kuto. Y una cosa que usted ve, o sea, un carro, pe, de lujo. Baja él, fraquito, alto. Y los patas así parados, con la... Así, con armas, pe. Fierro largo, fierro largo, ¿ah? Ojo, y así, de que... Y ahí me quedé con ese punto. Guachano, yo me acuerdo una... Mira, no me dejas mentir. Claro, pe. Lógico. Y entonces, cuando yo llegué, ahí yo conocí a George. Ahí me he dado amigo de él. Como te digo, ¿no? Yo pasaba corriendo y él estaba jugando con la UZ. Ya. Mira, ese por el centro latino. Sí, claro. Y entonces, él se va de la U, porque no tiene mucha oportunidad, y va a la U15 con volanos. Ah, el profe lo lleva... Ahí. Y ahí el profe le hace una charla de aquella. Y ahí va alianza. Y después nadie puede ir a su carrera, ¿no? Pero después, te hacen una propuesta para... Ya hay mayores, ya en primera, para ir a alianza, o solamente fue... Sí, sí, sí. Sí tuve esa posibilidad en el 2008. Y ahí estaba tu... Y ahí estaba Forsay. Yo creo que estaba, o no me acuerdo si estaba o no estaba, pero tuve la posibilidad en el 2008, cuando regreso de Chipre, pero se cayó con el contrato. Tengo el contrato, lo tengo en mi correo. Lo guardo de recuerdo. Cinco lucas gringas. Uf, bien. Era buen billete. Buen contrato. Era buen contrato. Sí. Si iba a haber una rivalidad si se juntaban los dos ahí. Sí, claro. Lo llevan a Littman, ¿no? Ahí el contrato... Pero no le guardo rencora. Hizo bien, en verdad. Hizo bien. Me lo bajó... El contrato me lo bajó Elio Casadito. Elio, Elio. Es mi hermano. Es mi hermano. Hace poco tuve con él con Paolo Hurtado. Ahí tuvimos ahí. Claro, pero es que el contacto lo hace él. ¿Ya? Y él hace todo. Y en el medio se mete Picklin. William Picklin. Picklin. Después fue presidente del Abre. Tuve un tiempo con él en el Abre. William Picklin. Y cuando Elio se enteró de que lo querían arrimar... Entró con... Me arrimaron a mí. La misma de Cinciana. 2008. Con Julio César. Con Julio César. Sí, claro. Cuéntale una de probados. Ahí tuve una anécdota con él que no fue tan bonita, ¿no? Ya la vida después no se emparejó. Sí, pero qué personaje. Hasta va a pelear de fino. Hasta va a pelear de fino. Sí, va bien. Guantes de oro. Aguantes de oro. Sí, va bien, va bien. Tú sabes que Julio... Lo viernes cuando... ¿Te ha dirigido a ti? Sí. Julio. No, nunca. Es un personaje. O sea, es un gran entrenador. Sí, yo lo he tenido en el Juan Auris cuando el Auris lo contrata por el tema del descenso. Y ahí fue y vi que un gran profesional trabaja una barbaridad. No, tú sabes que Julio jugaba a las pichangas. O sea, tú sabes que los viernes cuando estás a un día, dos días o los sábados hace... La pichanguita, claro. La desconcentración, ¿no? La descontractura mental, ¿no? La relajada, ¿no? Solteros contra casados, ¿no? Divorciados contra recién casados, ¿no? De todo, güey. Rojo contra azul, ¿no? Julio Paz, equipo negro contra blanco. ¡Todo, lo juro! ¡No! Te lo juro, es que lindo. Ese equipo jugaba, jugaba Marengo, jugaba él, jugaba, en fin. Y este, vamos a jugar, vamos a reivindicar la historia, decía. Vamos a reivindicar la historia, vamos a jugar negro contra blanco, decía. Divino. Y metía unas patadas. Sí. Impresionante. Oh, se tiraba así con las piernas así. Se olvidaba. Sí, se olvidaba. Pero escúchame, ¿cómo jugaba? ¿Cuán jugador? ¿Qué jugador? ¿Qué muchachito, ah? Y jugábamos, pero no. Y yo siempre le decía, porque era como mi papá, porque él me hace debutar en primera división, en el Auris. Ah, en el Auris. ¿Qué más ha jugado en el Auris? El Auris. Yo jugaba ahí en el 99-2000. Y él me hace debutar por, bueno, cosas de la vida, ¿no? Pancho Pizarro se rompen los esternos de Aquiles y voltea a la banca. Y no había nadie. Pero no había dos centavos así, ¿no? Y ya vaya, me dijo, ¿no? Y entonces le decía, Julio, ¿y yo no puedo jugar para tu equipo? Le decía, este, no, pero, vamos, vas a jugar, eso es una, eso es una, ¿no? Esa es una maquilidad de tu parte, le decía. Pero yo me siento, le digo, yo tengo algo, claro, ¿no? Y la cintura para abajo también, le digo, claro. Oye, y metía unas patadas bravas, oye. Entonces, que me peleé con él. Tuve, tuve mi distancia con él. Nos peleamos porque en un partido contra Milgar, hago un cagadón. ¿De aquellos? Sí, de aquellos. De aquellos. O sea, saca, no me acuerdo quién, la quiero. Y la pelota viene, en Cúscope, 3.300 metros. Venía, eso parecía una bomba atómica que no caía nunca, ¿no? Y da bote en el punto penal. Y me sentí, y arriba. Y yo salgo, ¡Mía! Y Marengo, era mi central, Tremendo central, ¿no? Claro, Manuel, el maravilloso, que era muy pronto. Manuel, tremendo, la verdad. Rápido, bravo, la selección. Salta, y yo me lo llevo puesto, y entra el Checho. El Checho está en Milgar. ¿Dónde nos juega el Checho? Sí, el Checho, el Trotam. ¿Qué tipo? El Trotam. En todos lados juega. Tiene más de 20 equipos. Y encuentra el rebote, y para adentro. Y nos metió. Bueno, dimos vuelta al final. 3-1, ganamos, pero perdíamos 1-0, ¿no? Y Julio Edson, me pecha, ¿no? O sea, lo normal, ¿no? Es una jugada, pero yo siempre he sido medio niñado, ¿no? Medio figurita, ¿no? No me gustaba que me... Que te digan que sean claves. Y entonces, bueno, ya fuimos al vestuario, tal, así, y tuve mi discusión, pues, ¿no? Una situación del partido, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos lo hemos tenido, ¿no? Pues también, claro, me he tenido también como... Es normal, pasa. Es una familia. tú estás en la casa caliente, te noticias algo, y tú no quieres aceptar, ¿no? Y claro, y entonces ya después tuve que ir a hablar con Julio César, ¿no? A explicarle, ¿no ha pasado esto? Tal. Y Julio, este, se estaba afeitando. Me abrió la puerta, mientras se afeitaba, ¿no? Y me escuchaba, mientras se afeitaba. Ya, anda nomás tranquilo, me dijo. Anda nomás tranquilo, me dijo, todo está bien, me dijo, ¿no? Y después lo entrevistaron, ¿qué ha pasado con Vago? No sé, vino a hablarme mientras yo me sacaba la pelusa. Pero llegas en el 97 a la U, me llega el gordo, me secuestra de Alianza, a pedido de mi viejo, y llego a juveniles, pero entrenaba a veces con el profe Rubiño, con Chol Valerrama, en realidad, con Rubiño C menores y con Chol Valerrama en primera, este, algunos días a la semana con el primer equipo como ustedes, pues, los miraba así, con la admiración, los miraba, ¿no? Los miraba así, claro, y ahí ya hago la carrera, o sea, al año siguiente viene Piazza, tú ya fuiste figura en ese equipo, ya, ya fuimos campeones nacionales, 98, 98, y ahí yo ya era tercer arquero, o sea, que me rompí el hombro, no sé si te acuerdas, claro, en un entrenamiento, que patea Cordero y yo saco la mano y ahí empezó, justo lo estoy diciendo a esos guachanos, ahí empezó esa etapa, porque también hubo un partido que entraste también y eso ya fue, eso fue varios años después, pero la lesión original ocurre en el año 98, en el entrenamiento, en el OLO, en el OLO, exacto, en el arco que no tenía tribuna, en el arco más cercano al estacionamiento, lo estoy viendo la situación, ¿no? Y ahí ya le di la oportunidad a Lauri, claro, ya yo. De ahí, en esa etapa de la U, ¿qué es lo que te acuerdas, digamos, que te marcó? Porque tú estuviste en esa anécdota que, la de Puma con el Chembo, esa me ha acordado, cuando, digo, ¿verdad? Pues esa fue una apuesta que el Chembo le dice, Cupita, compárenlo, le apuesto que compa, acuérdate, porque la gente, te cruza. Esa que Puma es un buen hombre, de verdad. Yo me acuerdo que esa U fue especial porque ese fue el año 2002, este, ¿no? Con capa, claro, nos debían, nos debían seis meses, no nos podían deber siete porque no habían corrido los siete meses. ¿Entiendes? O sea, nos debían todos los meses del año, no habíamos cobrado. Pero, ¿por qué no le debían siete? No, porque estábamos en el mes seis, ¿no? faltaba un mes para quebrado, ¿verdad? No teníamos luz, no teníamos agua. O sea, tú sabes que la parte de servicios lo administraba Gremco, o sea, el agua, la luz, y cortaban la llave, ¿no? Sí, claro, y este, y ese equipo se lo tiró al hombro en Chemo y de Puma, ¿no? Después se compró una, se compró una combi, ¿una combi? Se compró una combi y él la manejaba y llegaba con siete, quince juveniles él manejando. Esa es la época de Luis Flores, Michael Guevara, Salwana, claro, Javier Chumpitás, Mario Gómez que también estaba ahí. claro, claro, ¿no? Esa es la época en donde él se cargaba el hombro a todos, ¿no? Y él hacía la movilidad escolar, ¿no? Estoy haciendo movilidad escolar, llegaba y decía, llegó la señora en la movilidad escolar, gritaba, y abrían la combi y bajaban, bajaban, bajaban quince chiquillos, ¿no? 15 juveniles y este, y él los recogía, los llevaba y Chemo traía todos los días desayuno, todos los días traía 40 panes, jamonada, este, pajita, toma y pajita y fue un gran equipo porque la verdad que en la pobreza, en el dolor, en estar solos, ¿no? solos, los hicimos muy fuertes, muy sólidos y fuimos campeones de la apertura, ¿no? Y ahí ocurre la anécdota en donde Chemo le dice, ¡comparito! Ahora creo que están en este medio, ¿no? Un poquito, un poquito. ¿Ves que? Tú tienes que, tú tienes que amadrinar ese encuentro. Acá, tiene que ser. El Qto 16, se la fe de Qto. Hay que, ¿no? Es que José también. Sí, José, el capitán es este, pero él me quiere mucho, pero lo he cruzado hace poco o dos veces en la calle, ¡loco! Pues me dice, ¡loco! Sácame de un cuerpo, José, le digo, la Panamericana Sur, una y la otra. Dice, Carranza, le dice, ya, yo pongo un desayuno, un almuerzo para todo el equipo, si tú te corres una vuelta monumental, calato. ¿Qué es eso, Solar? ¿Serio? Le dice, sí, un almuerzo, ya, una parrilla, le dice, ya, una parrilla, le dice, en la tranquera, yo, para todo el equipo, si tú corres una vuelta, calato, como Dios te trajo al mundo, mira el solar, después vas a apagar, le dijo, carajo, serio, le dice, ¿no? Oye, se quedó con zapatillas, se quedó con medias, ¿no? O toda la cancha, la cancha monumental, es grandazas, ¿no? Y este, claro, no había nadie, en la tribuna, pero arriba quedaban las de Gremco y de la U, entonces, pasa Carranza, la primera, mano, Ruggeri estaba, pero, Ruggeri, ¡Ah! Ruggeri estaba, está que se metieron, está que se metieron los cabezazos, y dice, ¡Ja, ja, ja, ja! Este, ya lo veo, ya lo veo al Puma, ya lo veo al Puma, cada corriendo, Ruggeri parecía chiquillo de colegio, estaba rojo, estaba con la, estaba, papá, Ruggeri estaba, estaba al viento, izquierda de viento, izquierda de viento, izquierda de viento, izquierda de viento, Ruggeri, escucha, que está, da una vuelta, y pasa nuevamente, porque estoy, desolado, voy a dar otra vuelta más, por si acaso, por si acaso, para que pague, para que pague, oye, da dos vueltas, y este, y de pronto, escuchamos así, ¡Bravo! 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 Toda la secretaria estaba en la ventana. ¡Puma! ¡Puma! Es más grande, es más grande. Sobrino, sobrina, prueba la cerveza, de la que todo el Perú, está hablando. ¡Tú sabes! Te hablo de tres cruces Lager, el símbolo del disfrute. En serio, mi paladar, se volvió loco, agradecido de estar acompañado, de mis tres cruces. Anota, te invito a disfrutar, con sus presentaciones, en lata, o, en botella, de 650 mililitros. Quiero comer, mi rica carapulca, con sopa seca, con mis tres cruces. De ahí luego, luego te vas a UTC. Claro, yo estoy 97, 98, me lesiono el hombro, estoy siete meses lesionado, pero vuelvo, sobre el final de la temporada, y recupero el tercer, el tercer arquero, ¿no? Entonces, era Ibañez Quesada, ¿no? Y yo. Y en el año 99, estoy en la pretemporada, con ustedes, bien de Profe Company, y, yo también siempre he sido bien agarandado, no, no, sí, yo, tengo que reconocer que. Pero eres inevitable también, por tu, yo, primero no sé. Tu vida, o sea, imagínate, yo también llego con, con cuatro seguridades, con barro, y yo no creo que soy, este, ese huásito. Claro, claro. Claro, bueno, inconsciente de la realidad, ¿no? Un poquito el ego, el ego. El ego, porque mira, era Ibañez, que había sido figura en el 98, que venía del 97 y 96, si no me equivoco, porque el 95 estuvo en Muni, ¿no? y antes en Manucci. Quesada, que, Pañalón, Pañalón, que cumplía siempre, Alianza también, antes, Selección, Cristal, y traen a Chiquito Flores. Juan Ángel, a Juan Ángel, a Asensio. Tú sabes que, me quiere mucho porque, en esa U, yo era el único que, o sea, de los arqueros, el único que le hablaba. Que le hablaba. Todos estaban ahí. Sí, sí. La cosa hay que contarla. Recuerdo cuando le metí un matamoscaso, ¿te acuerdas? A Pañalón. A Flompe, claro. Estaba allá, pam, pam, Claro, dos torres gemelas, Dos torres gemelas. Dos torres gemelas. Dos torres gemelas. Dos torres gemelas. ¿No? Porque, claro, las cosas, las cosas, no se hablaba con Iván. No se hablaba. No se hablaba, ¿no? Esa situación era, la situación era, era tensa, era tensa, muy tensa, demasiado. Y Pañalón jugaba para Oscar. Sí, 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 lejos, lejos. Lejos. Y yo estaba ahí, hicimos, él calentaba conmigo, o sea, le pateaba, o sea, y me quedé toda la pretemporada, y unos meses más, ¿no? Y entonces, cuando yo ya veía, no iba a jugar ahí, no iba a tapar, pero ni lo voy con la cancha, ¿no? Entonces, voy y le digo a Compa, le digo, Miguel, dígame una cosa, ¿voy a jugar? ¿Por qué? ¿Qué digo, compañero? ¿Qué me tiró? Porque si no, para buscar equipo, ¿no? Bueno, busque equipo, ¿no? Bueno, busque equipo. Luego te vas a jugar en el extranjero, ese. Me voy a Laurits. ¿A Laurits? claro, porque jugamos dos partidos contra los Comercientes Unidos, que después fue lo que dejó, ¿ahjó primero, Bochal? Sí. ¿No? Y este... Tuve un gaño, ¿no? Sí. Y nos ganaron... De Cutero, de Cutero. Y nos ganaron el primer partido, la que me dice, me dice tres goles, mal, 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 y el segundo partido me equivoqué y tapé con el que cantidad. Entonces, quedamos eliminados, pero justo ese, yo tengo, mis ángeles de la guarda trabajan a tiempo completo, las 24 horas, porque el partido ese no lo vio nadie, el que dice, el que yo regalé, o sea... Tuviste fallas garrafales. Sí, sí, claro, así como Carius, así, mal, o sea, mal, pero el segundo partido sí tapé cualquier cantidad y en la tribuna estaba Chiquitín Salazargancilla. Chiquitín Salazargancilla, ese es el nombre, ese personaje. Ese jugador nos pagaba con bolsas de arroz. ¿Con bolsas? Sí, porque no había billetes, pero él tenía su molino, pe, de arroz, entonces cuando ganábamos nos llegaban 10 kilos de arroz. O sea, no gané plata, pero en mi casa comieron arroz todo el año. Lo mandaba a Lima. Y me llevó al average, pe, y ahí llegué a un equipo que estaba prácticamente descendido, este, con el diamante de técnico y salvamos. También ahí. Ahí lo conocí y salvamos la categoría. Ahí debuté y ahí empezó la carrera profesional. Me voy, bueno, de ahí voy al Huanca, pero ahí me fue muy bien. Ahí llegó Mosquera a ese equipo y salvamos la categoría. Tú sabes que yo me hice titular, el primer partido me hice titular porque Fischer llevaba en el arquero y este, y Pachequito. Ya. ¿Te acuerdas de Pachequito? Después cayó en desgracia, el árbitro, me. Ah, Pacheco, Pacheco, sí. Pacheco, salud, Pachequito. Pachequito, caramba. Sí, sí. A mí me dio mucha pena cuando cayó en desgracia, mucha pena, era una buena persona. Cada vez que me lo cruzaba en un aeropuerto me entregaba su tarjeta. Sí. Y me decía, sí, llámanme, me decía, cuando quieras tomar unos tragos me decía. Yo también, cuando me sacaban la barrio, lo siento, tengo que sacarte la puta, ya estás de más. Así me agarraba, en casa. No me digas, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, por favor, no me digas nada. Oye, me desmonetario, yo me reía. No, no, qué, güey, Bueno, tenía un estilo para sacarte la barrio. Sí, sí. Te agarraba, pero increíble. Y este, pero sí es verdad lo que, el trono se fue con toda la historia y es, es camino a la verdad. Camino a la verdad. Camino a la verdad. Porque, él estaba ese día de árbitro principal y me lo cruzo, salimos, este, a calentar y me lo cruzo así y me dice, hola, Bazancito, me dice, ¿no? Este, ¿cómo estás, Bazancito? Hola, Pachequito, le digo, acá estoy, acá es mi primer partido, ya. Prepárate que vas a jugar. Al minuto 15 lo expulsó a Fiche Guevara. Y cuéntame la etapa cuando te vas al extranjero, ¿cómo fue esa etapa en el extranjero? Fue la oportunidad de mi vida, me fui ganando mil euros. ¿Mil euros? Mil euros. Mil euros. Yo necesitaba salir. O sea, quería pasar por esa experiencia. Pero fue una gran temporada, ¿no? Ahí jugué casi 40 partidos. Este, ascendimos de segunda B a segunda A. El equipo no había ascendido en 28 años de esa categoría. Pues también, la fiebre que vivimos fue como la de la selección cuando volvió a Rusia, ¿no? Cuando volvió a un mundial después de 36. Fue tal cual, ¿no? Nos pasearon en estos buses abiertos, ¿no? O sea, fue una noche de escalabro, pues, imagínate lo que fue. Nos llevaron a la municipalidad, nos pararon en el balcón. Hasta el día de hoy me recuerdan, ¿no? O sea, porque a los dos años el equipo, ya yo no estaba, descendió a segunda B y hasta, y de la fecha, o sea, del 2007, imagínate, la fecha sigue en esa categoría, ¿no? O sea, y la verdad que a mí me fue muy bien, muy bien. Los primeros años de mi carrera, mientras el hombro estaba reencauchado, nuevo, me fue bien. Ya conforme se fue gastando, ya fue un poco más difícil, por el dolor. Y ahí, bien, muy bien, ahí, ¿verdad? Y de ahí, ¿te vas a jugar a...? ¿A dónde? Regreso acá. Regresas acá. Al Suyana. Ahí estuve todo el 2004, 2005, 2006. ¿A tres temporadas tuviste? Sí. Ya no tenía mucha oportunidad, ya no jugaba mucho ya en el 2006. O sea, los primeros dos años jugué, mucho. Fui titular y alterné el segundo año casi como titular. Y el tercer año ya era suplente. Y a mí siempre me ha gustado jugar. O sea, este negocio, está bien, hay que ganar billetes, pero si no juegas, hay que buscarla, ¿no? Hay que buscarla. Hay que buscarla. Y entonces regresé acá, lo llamé a Lander. Lander le digo, justo estuvo ahora el sábado, ¿no? Domingo, domingo vino a comer su carapú con su paseca. Otro personaje. Vino con cadenita espinosa. Lander le digo, ¿puedo volver? Claro, me dijo, tienes las puertas abiertas, me dice. No, pero eso sí es una condición. Si no me traes mi libro de póker, no vienes. Me gusta jugar, ¿no? El Matillo, ¿qué es este? Dicen que es bravo. Dicen que es bravo. Y a mí le compré su libro de, aprende a jugar póker como los dioses, ¿no? Una cosa así. Y le traje su enciclopedia, ¿no? Sí, nos fue muy bien, la verdad. O sea, clasificamos a Sudamericana, quedamos sextos, si no me equivoco. Un campañón hicieron así. O sea, hicimos un campañón. Y la verdad que éramos un equipo corto, ¿no? Me hubo limitado todos, ¿no? Pero buenas personas. Y de ahí de Suyana, ¿dónde te vas? Me regresé a Europa, a Chipre. ¿A Chipre? A Chipre. Calor terrible. Terrible. Si en Suyana hace calor, hay más todavía. Y la vida es muy fácil, o sea, la liga es profesional, hay mucho billete, es competitiva porque van jugadores de toda Europa del Este, ¿no? O sea, en mi equipo, yo estaba en un equipo grande, en la Nortosis, y ese equipo tenía, cuando llegaba la fecha FIFA, los quedábamos dos, nomás. Yo, yo utilero. En serio. Porque todos eran de afuera. Todos eran de afuera, todos eran o en la selección de Chipre o en la selección de Macedonia, de Serbia, de Letonia, 18 seleccionados, de Armenia, 18 seleccionados. Todos seleccionados. claro, todos. Y se iban, pues no, y me quedaba yo solito. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes? Claro. Cuéntame una anécdota. No, no olvídate. ¿Tú sabes que yo llego ahí porque ahí me recomienda Ñol? ¿Ah, Ñol? Sí, Ñol. Yo le tengo mucho cariño a Ñol. Después, todos se molestan conmigo después y me llaman a parchar. Yo también se molestó conmigo. También se molestó conmigo. Ah, creo que cuando pasó, lo que cuando pasó, que... Pues yo se molestó porque yo hice un comentario, se lo expliqué, después ya creo que ya hemos limado, ¿no? este, yo dije, pero lo malinterpretado, ¿sabes qué pasa, Cuto? La gente te ve y te cuenta mal el filme. Sí, eso pasa. Paco dijo, el Cuto dijo, ¿lo tú has visto? O sea, entonces ya llega, el teléfono ya llega malo. Malo, malo. No te cuentan la... Ese aguadito ya llega sin merudencia. ¿Me entiendes? Claro. No es así, pero no es así, claro, no es así. Si tú lo has visto, es diferente. Yo me acuerdo que dije, este, yo agarré y dije algo como que, mucha gente está diciendo que Solano lo quiere, no sé, serruchar a Gareca, pero no es verdad, dije, Ñol está en Inglaterra capacitándose con el Rafa Benítez, dije, ¿no? Este, no sean mal hablados, o sea, al contrario, lo defendí. Claro. Y me, de pronto me, y de pronto me llegó un mensaje, un mensaje así. Ya me imagino tu teléfono ya. Me llegó un mensaje así a mí, un WhatsApp. Ya te olvidaste que por mí jugaste en Chipre. Te consideraba, te consideraba a mi pata. No sé cómo vas a estar diciendo esas cosas, que lo quiero serruchar al propio. Ah, que se las lanzaron volteadas. Sí, sí, es maldad. No, ya le expliqué, pero no. Pero es verdad, pero él, el técnico de mi equipo se llama Timuri Ketsvaya, o se llama, no se llama, Timuri Ketsvaya, un pata estaba más loco. O sea, dime quién es el más loco, el más loco no es el que tú conoces, este pata estaba loco. De verdad estaba loco. Era de Georgia. Yeah, y había, pero, el pata, nunca le conocí la voz. Y era técnico jugador. ¿Técnico jugador? Y hablaba así, para adentro, decía cuatro cosas, play. Cuando daba el once, no lo decía, lo escribía nomás. Play. Jueguen. Y era técnico jugador. Había sido figura en el Lucas, el Consolano. Habían sido compañeros. Pero figura. Y ese era su estilo. Era su estilo, tipo, buena persona, pero, tipo, estaba, cuando se ponía titular, escribía, ¿no? Bazán, Guadalupe, ¿no? Valenzuela. Y cuando llegaba su nombre, ponía, mí, ¿no? Yo. Yo. Otivo estaba sentado en la banca de suplentes, estaba sentado en la banca de suplentes, con su buzo y con su chimpune, ¿no? Puesto. Y daba instrucciones, ahí se gritaba, ¿no? Y hablaba en tres idiomas. Te insultaba, es quebrada, te insultaba en ruso, te insultaba en inglés y en griego. Cuenta que, tipo, cuenta que, me decía, maloca, malaca, que eso se, fue, malaca, malaca, y en griego, ya cuando hablaba en ruso ya nadie entendía, pero el tipo insultaba en tres idiomas, O sea, que era bravo, ¿no? Y entonces, este, y cuando veía que la cosa no estaba bien, le metía la de Salvador, ¿no? O sea, pedía su chaleco, chaleco, ¿no? Y salía a calentar, y luego se sacaba todo y se metía, se metía, se metía. Tipo Checho, cienciano, ¿no? Sí, 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 sí. Y me acuerdo que en la final de la Copa de Chipre, que la ganamos, pero un partido de tensión, lo agarró a cachetadas a un pata de Armenia, pero no sé qué pasó, había este pata, Romy Cachatrean se llamaba, era capitán de la selección de Armenia, venía de un equipo importante de Grecia, tenía su trayectoria ahí, en esa parte del continente, y no sé qué habrá pasado, y de pronto se empezaron, en medio tiempo, se empezaron a insultar, y se empezaron, pero en ruso, en ruso, nadie intentó mirar, todos mirábamos así, no entendíamos, y el tipo agarró así, y pa, pa, a cachetear, agarró un maletín así, se lo puso así, go, le dijo, y pum, se lo tiró así, y a pe, y así, y ganamos, y ganamos, y ganamos, y cuenta esa parte, en un clásico, que sucede la jugada, que ingresas, tienes que decirla, yo no debí tapar ese partido, la verdad, si no, ¿qué pasó? no debí tapar ese partido, yo entro de inicio, o sea, porque un partido antes, Raúl se había desgarrado, no me acuerdo si contra la entidad, no sé contra quién, se desgarró, fue un partido que se fue en la luz, está que pasar, se fue en la luz, y de ahí volvió, creo, y se enfrió, y en la primera jugada, se rompió, digo que no debí jugar, porque esa semana, o sea, yo tengo acá, un desgarro, grande, después ya me operé, todo, ya lo arreglé, pero, esa semana, en la que Raúl estaba lesionado, yo me lesiono, o sea, entrenando, se me sale el hombre, y es muy doloroso, o sea, claro, los que no han sentido eso, no, es hombro, hombro, codo, rodilla y tobillo, son articulaciones, cuando se luxan, cuando se salen de su lugar, es muy doloroso, es como un parto, o sea, ese nivel de, hasta que no vuelve a su lugar, no te lo meten, duele, pero mucho, ¿no? entonces yo no debí jugar, porque claro, cuando ya se sale una vez, se va a salir siempre, ¿no? Puede que no, en el siguiente partido, en el siguiente entrenamiento, pero más adelante, además para los arqueros, que tienen todo el tiempo que estar, y Juan me llama a su cuarto, o, no me acuerdo, y me pregunta cómo estoy, ¿no? Y me dice, tienes que jugar, o sea, porque Raúl estaba lesionado, el otro era Jontop, y Jontop nos dejó en primera, y entonces yo entro, y este, estaba motivado, estaba, o sea, me había preparado bien, estaba bien entrenado y tal, ¿no? Y le pega, no me acuerdo si es montaño o quién, cruzado mi mano izquierda, un tiro que a la primera no parecía tan difícil, ¿no? O sea, estaba cerca, pero cuando estiro la mano, siento un jalón, como que se me, como, sentía algo como que, como que no, no corría, pues, ¿no? Como que estaba trabado ahí, entonces meto el manotazo, y queda corto, ¿no? Y viene a la segunda, Eslatan Fernández, y la mete para adentro, pero en esa yo, en mis ganas de bloquearlo, me paro y me tiro, para, y ya él, él define, y yo, golpeo en el piso, y ahí es donde yo siento, y ahí se me sale, y ahí se me sale, entonces, el doctor segura, me lo mete, ahí mismo, o sea, él entra, yo me quedo así, yo me quedo así, ¿no? Bravo, y entonces, él entra, no me acuerdo, con Aguirre, creo, Armando Aguirre, mi hermano, mi hermano, Armando Aguirre, y me lo mete, Y yo, me dice, ¿quiere seguir? me dice, y estaba, hasta que me volvía como a y tú querías, y yo quería seguir, pero bien de Ñol, y lo apura, ¿no? Y dice, ¿puedo o no puede? Le dice, ya, estamos perdiendo, pero no, falta 20 minutos, 25 minutos, ¿puedo o no puede? ¿puedo o no puede? Y entró un poco, en tiquitiqui, en julio, segura, y después, y yo, y a toque, a pido cambio, ¿no? Y entró John Top, y fue figura, y ahí empieza su carrera, tampoco cualquier cantidad, y dimos vuelta, ganamos 2-1, ¿no? Claro, y ahí terminó mi carrera, ¿no? Pues ya no me recuperé, mentalmente, o sea, yo podía haberme operado, y podía, pero ya, tú hiciste acá, ese era el mensaje, claro. La fe, la fe, lo más lindo de la vida.